Yo el tema de los Ale en Tucumán, descubrí que ellos son, ellos están en el tema de la trata de personas, en la droga, en el tráfico de armas y también de juegos clandestinos. Y ellos son los autores materiales del secuestro y desaparición de mi hija. Y así como yo no tengo paz, como se lo dije en el juicio, tampoco van a tener paz ellos, porque los vamos a perseguir y los voy a seguir persiguiendo y rompiéndole los negocios turbios que hacen con las personas, con familias enteras, con el lavado de dinero, porque ellos trafican droga de hace muchísimos años, manejan en la provincia de Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca. Y hay que luchar. Yo quiero que lo que le hicieron a Marita, paguen lo que le hicieron a mi hija.